Muy buenas tardes, muchísimas gracias por vuestra presencia. En nombre de Elite Editorial y de Editorial Almuzara, bueno, pues agradezco que hayáis venido desafiando pandemia, frío, para estar aquí hoy en una presentación de un libro que anticipo va a ser apasionante. Muchísimas gracias al Espacio Fundación Telefónica por cedernos estas magníficas instalaciones y como reflexionaré brevemente, a veces el medio, también el mensaje. Muchísimas gracias, Carmen, por acompañarnos, una gran profesional que moderará y nos liderará el debate y sobre todo a los protagonistas de hoy, a Dimas Jimeno y a Luis Lara, que son los autores de este libro provocador. ¿Por qué decía que el medio del mensaje? Si yo dijera que os evoca este edificio, seguramente me diríais vanguardia. Tecnología, datos, internet, telecomunicaciones, satélite, pura vanguardia. Pero paradójicamente, este edificio que evoca esa vanguardia que sentimos es el rascacielos más antiguo de España y uno de los más antiguos de Europa. Se inauguró en 1929. Primo de Rivera, Berenguer, Alfonso XIII, tiene prácticamente un siglo. ¿Cómo es posible, y no hay una paradoja aquí, que un edificio con un siglo evoque vanguardia? Este edificio, además, que podría parecernos la frialdad de las telecomunicaciones, tiene mucha literatura encima. En la guerra civil fue utilizado como centro internacional de comunicaciones, de los tuyos. Carmen, aquí en la cuarta planta se reunían los periodistas y, tras la censura, porque estaban censurados, retransmitían por radio sus crónicas a sus países de origen. Aquí estuvieron, nada más ni nada menos, que Hemingway, en la cuarta y emitía en la quinta, John Don Paso, que eran muy amigos al principio y terminaron fatal después de la guerra, o este personaje tan atractivo que es Antoine Saint-Saint-Saint-Pérez, el autor del Principito. Este es un edificio clásico de un monopolio en aquel tiempo centenario y, sin embargo, evoca vanguardia. En medio del mensaje, estamos hablando de algo con mucha historia que ha sabido, no solamente adaptarse a los tiempos, sino proyectarnos y además un lugar con alma. Si este mismo acto lo hacemos en las magníficas instalaciones que tiene Telefónica, en las afueras de Madrid, todo acero, todo inteligencia, todo cristal, nos faltaría algo. Allí no estuvo Saint-Saint-Saint-Pérez, allí no estuvo Hemingway, allí no estuvo John Don Paso, allí no fue el primer rascacielos de Europa. A veces, lo tradicional y la vanguardia se alían y salen reforzados. Estos señores que aquí veis, Dimas y Luis, auténticos profesionales, expertos y además que predican con el ejemplo, no son teóricos, han sido cocineros antes que frailes, vienen con ideas absolutamente provocadoras. Vienen a hablar de futuro, del futuro de la actividad del comercio. Pero vienen a decirnos un mensaje que en principio es revolucionario. Cuando comenzó todo el boom, toda la revolución del mercado digital, de Internet, se acuñó una palabra, un palabra, que era Apocalipsis Retail. Se daban por muertos las tiendas, no tenían futuro. Qué antiguas las tiendas, un mostrador como eran antes, ir a la tienda a trasladarte cuando, qué cómodo es esto de Internet, te lo sirven en casa. Muchos dieron por muertos a las tiendas, o prácticamente se daban por muertos a las tiendas. Y llegan estos señores que de tecnología y de vanguardia, saben mucho, y dicen, no, 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 las tiendas están llenas de futuro, tienen futuro. Lo que pasa es que hay que hacer las cosas de otra forma. Al igual que el espacio que nos encontramos, con un siglo, que hay pocos edificios de un siglo, que estamos en un edificio muy antiguo y sigue bocando vanguardia, las tiendas físicas, si se adaptan, no solamente pueden sobrevivir, que en la vida no se trata de sobrevivir, sino pueden crecer. Y al igual que aquí sentimos algo distinto que en ese potentoso edificio de acero y cristal, de las afueras de Telefónica, porque esto tiene alma, las tiendas también nos van a ofrecer otros componentes, otros beneficios, otras sensaciones que nos van a hacer atractivos. Yo, el libro, personalmente, como lector del mismo, me ha gustado muchísimo, me reconfierta, me llena de optimismo, y os lo digo, también he aprendido para la actividad en la que estoy, que es el mundo editorial. Un libro sensato, provocador, cargado de futuro, que viene a decirlo algo, a día de hoy, absolutamente revolucionario. Viva Internet, viva lo digital, viva el futuro, pero no pese a ello, sino con ello, el Retel tiene futuro. Muchísimas gracias por venir. Carmen tiene la dirección. Muchas gracias. Buenas tardes a todos. Muchísimas gracias por estar aquí. Nosotros vamos a tener una conversación muy pequeñita, breve, porque yo creo que los protagonistas tenéis que ser vosotros los que están en casa, siguiéndonos, y dar protagonismo a vuestras intervenciones y a las preguntas que queráis plantear. Yo cuando me llegó el libro, que no tengo, mi mundo es otro totalmente distinto cuando me llegó el libro, la verdad que lo primero que pensé fue a ver cómo me meto yo a leer esto, lo que tardo en leerlo y si entiendo algo. Se lo comenté a ellos. Y sí, no sé si habréis tenido, los que hayáis tenido ya contacto con el libro, se habréis dado cuenta de que es muy didáctico, muy fácil de leer, muy útil y muy, muy pedagógico. Yo la primera pregunta que os quería plantear es que yo ahora mismo, en cuanto empecé a leeros, empecé a recoger también, porque eso es ya de formación profesional, a mirar lo que escribíamos nosotros, los medios de comunicación, estado de alarma, confinamiento, desescalada. Y hay artículos y artículos escritos donde ya pronosticamos que las tiendas físicas estaban condenadas a terminar. Lo primero que ponéis vosotros es por qué las tiendas físicas son las claves del futuro. ¿Por qué pensáis que en aquel momento ya entendimos que eso era el final? ¿Dónde estaba el error? ¿Dónde cometimos entonces el error de decir se acabaron las tiendas físicas? Bueno, ante todo, muchísimas gracias a todos por estar y sobre todo a ti, Carmen, por moderar esta jornada. Bueno, contestando a tu pregunta, es sencillo. Al final, el auge y la rotundidad con la que las plataformas digitales han estado dominando el retail en los últimos años, pues todo parecía que las tiendas iban a ser sustituidas porque íbamos a hacerlo todo desde casa, que todas nuestras necesidades de compra, pues al final iban a ser solucionadas por un teléfono móvil y por unas acciones muy concretas de acceder a lo que queríamos y todo lo íbamos a recibir en casa de una manera rápida, fantástica y bueno. Y entonces, si eso fuera así, pues ¿para qué necesitamos las tiendas? Y sobre todo porque los datos eran reveladores. Todas las cadenas de distribución que tienen tiendas físicas, pues no paraban de disminuir sus ventas en detrimento, precisamente, de estas grandes plataformas. Y bueno, lo que parece muy claro es que esto no es así por varias razones, o no debe de ser así por varias razones. Primero, porque nosotros somos seres sociales y nos gusta ir de compras. Otra cosa es que las tiendas o la oferta que existe ahora mismo, generalmente hablando, pues a lo mejor no nos satisface totalmente. Y de ahí nuestro mensaje, que es que lejos de pensar que las tiendas dejan de tener sentido, es todo lo contrario, son la clave. Y en el futuro, quien la sepa utilizar, quien sepa identificar su función, va a tener una herramienta que ya le gustaría tenerlas a las plataformas digitales. De hecho, estamos empezando a ver cómo estas propias plataformas digitales o las marcas que vienen del mundo digital empiezan a plantearse ir a físico. Entonces, algo tendrá el físico cuando precisamente el mundo digital está empezando a ver que su próxima evolución natural es ir y contar con tiendas físicas. Sí, de hecho, es curioso porque hay datos que, en Estados Unidos, que es donde empezó a hablarse del apocalipsis del retail, de que esto se acababa, que las tiendas cerrarían, hay un dato muy revelador y es que en el año 2021 se ha terminado con más tiendas abiertas que cerradas. El saldo neto ha sido positivo por primera vez desde el año 2017. O sea, en un país que está más avanzado en la digitalización se está viendo lo que decía Dimas, que muchas marcas, muchos conceptos que habían creído que el futuro era digital se han dado cuenta que al final el crecimiento no está solo en lo digital. Llega un momento en que tienes que abrir puntos de venta físicos porque consigues un cliente mucho más fiel, consigues esa vinculación, el engagement. Se trata no solamente de vender, sino de enganchar a ese cliente durante más años. Y luego consigues una cosa muy importante en el retail, que es una información cualitativa que te da ese tú a tú de estar observando al cliente, de hablar con él, que no te lo da el mundo digital. El big data no te da eso. Y en el libro lo llamamos el small data, ¿no? O ponemos el big data y el small data. En el libro también habláis de la miopía del retail, que es un término que también me ha llamado a mí bastante la atención. Luego, como juega mucho, que eso es también yo creo que es uno de los enganches fundamentales de los capítulos. He aprendido mucho también de cine o he recordado muchas películas leyendo. ¿Vinculáis ese término con dónde está el tesoro? ¿Cuál es el tesoro que se están perdiendo y por qué tenemos ese problema de la miopía del retail? Bueno, lo primero es que hay que dar una confianza a los retailers actuales porque está siendo francamente complicado. O sea, es una miopía que podría ser hasta razonable que se produzca. Primero porque la digitalización y todo el proceso que esto lleva, pues ha costado entenderla. Sobre todo porque ya la tarea del retail físico ya de por sí es complejo. Además, si a esto le sumamos una pandemia por medio, que lo que ha supuesto es una aceleración brutal de esa misma digitalización, posiblemente, en palabras del CEO de Microsoft Mundial, los primeros tres meses de confinamiento supusieron hasta cinco y seis años de avance de golpe en la digitalización para todos. Hay muchísima gente que no había comprado nunca en internet o que lo hacía de forma residual que a partir del confinamiento, como no había otra cosa, pues empezó. Y qué duda cabe que cuando todo empezó a volver a coger dinámica, ya mucha gente se quedó en el mundo digital. Entonces, ¿por qué hablamos de miopía? Porque como es muy difícil, al final a día de hoy hay mucha gente ejerciendo de bombero, apagando fuegos. ¿Por qué? Pues porque las ventas se contraen, porque te empiezan a sobrar tiendas, te empiezan a sobrar personal por todas partes y no consigues darte cuenta de lo que realmente está pasando delante de ti, de ahí la miopía, porque no tienes el foco en lo que tienes que tener. Y bueno, es complicado y además se produce lo que nosotros llamamos en el libro, ¿verdad Luis? Las cuatro R's, que es que empiezas a reducir. Cuando las cosas no van bien, pues empieza reduciendo marketing porque parece que es superfluo y cuando reduces marketing, pues como no funciona y sigues cayendo en ventas porque no estás viendo lo que realmente está pasando, pasas a reducir innovación y en producto. Y bueno, tú crees que no pasa nada, pero vas perdiendo atractivo a tus clientes. Lo siguiente es reducir personal y por último reducir puntos de venta. Y esa es una dinámica tremendamente perniciosa, de ahí que nosotros el libro se llama Retail Reset, por alguna razón, porque lo que tenemos que hacer es parar y resetear, decir, oye mira, me ha cambiado el cliente, me ha cambiado los competidores, el mercado ha cambiado, hasta ha cambiado la forma de comportarnos. Ahora prácticamente parece que podemos hacer todo desde casa. Sí, y precisamente en relación a esto que dices, Dimas, un handicap o una característica típica del retail de toda la vida, ha sido que es un sector muy orientado a la ejecución. Yo que soy consultor, tú le ibas a una empresa de retail a hablarle de estrategia y de que hay que tener una estrategia y bueno, tener una visión antes de meterte y remangarte y hacer la implementación. Y es un sector que tendía mucho a la implementación, un poco lo que decía Dimas de apagar fuegos. Cuando vino la pandemia, yo recuerdo que esas semanas, esos meses, hablabas con empresas y te decían, mira, estamos en la sala de máquinas, estamos aquí intentando naturalmente salvar la empresa como sea, tenemos deuda, vamos a reducir aquí, reducir allá. Y un poco nuestro mensaje, el mensaje del libro es un mensaje positivo y hablamos de retail reset porque decimos que hay que subir al piso de arriba y tiene que haber un momento en este reset en que reflexionemos sobre la competencia, sobre nuestra propuesta de valor, sobre nuestras personas, nuestros equipos y que tengamos esa reflexión previa antes de lanzarnos a ejecutar, ¿no? Porque hay que ser rápidos. Pero tiene que haber un momento en que pensemos. En un sector que normalmente ha sido un sector mucho de implementación, lanzamos una nueva colección, una nueva campaña, reducimos precios, ha sido, es un sector muy táctico. ¿El sector minorista puede sobrevivir ajustándose a vuestros consejos? Todos los que nos estén escuchando ahora mismo, nos estén siguiendo, los que lean el libro. Son consejos que sirven para todos, cualquier emprendedor que en estos momentos se plantee, vamos a ponernos en marcha. Bueno, nosotros lo hemos escrito con esa finalidad, que sea útil y que pueda servir desde un gran empresario que quiera repensar su estrategia, como también a un propietario o una propietaria de una tienda de la esquina aquí en la calle Gran Vía. Al final, todos están sometidos a los mismos efectos. Lo que pasa es que, bueno, digamos que los remedios o en este caso la medicina, pues se tiene que aplicar de manera distinta. Somos unos defensores aférrimos del pequeño comercio. Bueno, el pequeño comercio tiene la proximidad, tiene al cliente. Lo que pasa es que tiene que entender cuáles son sus puntos débiles y cuáles son sus puntos fuertes. Posiblemente de todos los formatos, ahora mismo sea el que tiene un reto más grande porque no le falta el volumen. Entonces, el pequeño comercio se tiene que asociar, se tiene que juntar y conseguir que entre todos, ya sea por organizaciones de barrio, por zonas, por ciudades, conseguir crear un efecto plataforma para que todos esos servicios que hoy en día se están agregando y que son necesarios, como tener un inventario que puedas poner en internet para que puedas también dar servicio digital, pues se puede hacer consumando el esfuerzo de muchos. Pero qué duda cabe que tiene algo que las grandes empresas siempre envidia, que es la proximidad del cliente. De hecho, durante el confinamiento y la pandemia hemos podido ver ejemplos magníficos de cuando las personas mayores no podían salir de casa, eran los comercios de barrio, los comercios de toda la vida, los que estaban encargándose de que no les faltase sus necesidades básicas. Y eso es algo que claramente no puede hacer un gran comercio. Entonces, es una cuestión de entender que lo que nosotros explicamos en el libro está pasando para todos y que cada uno tiene que entender cuáles son sus fortalezas y cuáles son sus debilidades. Pero de verdad que el pequeño comercio, especialmente en un país como en España, que supone más del 50%, hay que cuidar y hay que ayudar. Yo aquí sí que me gustaría ver que entre todos pudiéramos buscar fórmulas para que pudiera salir no solamente debilitado, sino fortalecido de este proceso. Precisamente además, durante el año 2020, con la pandemia y todas las distintas medidas que se tomaron de restringir la superficie de los comercios, y bueno, se cerraban centros comerciales, no podías ir a un centro comercial, hubo un fenómeno curioso y es la revitalización de la tienda de proximidad. Mucha gente ha descubierto la tienda de proximidad, porque quizá no podías ir a un centro comercial o no podías salir de tu localidad. Y en algunos sectores del retail, el año 2020, a pesar de todo lo que ocurrió, para el pequeño comercio no fue tan malo como se esperaba, porque hubo ese fenómeno de que la gente iba a la tienda de proximidad. Y como dice Dimas, uno de los consejos que damos en el libro es la plataformización. Hay que pensar en la colaboración, en crear una plataforma, en ver de qué manera podemos trabajar con otros comercios, asociarnos, y montar esta plataforma porque el comercio ofrece una ventaja enorme a las marcas, que es la capilaridad, la presencia, la proximidad, la flexibilidad. Y eso lo puedes ofrecer a las marcas si creas una plataforma, si estás trabajando con otros multimarcas. Imaginaos la multimarca de moda, pues una multimarca de moda de Madrid que se asocie con otros de Burgos o del Norte o donde sea, y de alguna manera unir esfuerzos para hablar con las marcas y conseguir mejores precios, conseguir reducir gastos de viajar a las ferias, mejores condiciones de pago. Bueno, hay muchas ventajas en esto. Por eso somos optimistas en el libro. Tan optimistas que os habéis metido en un proyecto que estamos todos esperando que ya lo inauguréis. Hay un concepto en el libro que yo creo que está muy vinculado con eso que estamos esperando ver, que es WOW. ¿Planteáis que esta nueva experiencia tiene que estar vinculada al nuevo proyecto de retail? El nuevo sector minorista tiene que estar, ofrecernos nuevas experiencias, conexiones humanas. No sé si no disparéis muy alto. Ir a un centro comercial y que entablemos contactos, generemos experiencias. ¿Eso está al alcance de hoy para mañana? Por supuesto. Realmente hay que entender que nosotros como consumidores compramos de dos maneras muy diferenciadas. Yo creo que una cosa es la compra racional, que está más vinculado a comprar por necesidad. O sea, sencillamente se acaba algo y lo necesito. Y esto ha quedado perfectamente claro, que el mundo digital lo resuelve o lo resolverá mejor que el físico. Porque al final, a través de un teléfono móvil, vas a acceder a un surtido mucho más amplio. Y hoy en día la tecnología y la innovación está haciendo que prácticamente quieres una cosa y la recibes al día siguiente de una manera impecable. Pero sin embargo, hay otra parte que tiene que ver con cómo compramos, que es mucho más emocional. A la cual nosotros apelamos claramente en el libro, que tiene mucho más que ver con la experiencia de compra. Es decir, todo aquello que no necesitamos, pero que de repente lo vemos y no podemos vivir sin tenerlo. Es mucho más una compra por impulso. Ahí es donde nosotros creemos firmemente que eso solo lo puede hacer la tienda física. Esa compra emocional a través de un teléfono móvil, por mucha tecnología que se aplique, es francamente complicada. Y ahí es donde nosotros, si tenemos esto claro, y las tiendas físicas vuelven a recuperar esa función, pueden tener una vitalidad y un recorrido fantástico. Nosotros, como sabes, hacemos mención en el libro a unos grandes almacenes de Cuba, que tuvieron lugar a principios del siglo XX, que además tienen una vinculación muy especial para nosotros, especialmente para mí y mi familia, que nosotros lo ponemos como ejemplo. Muchas veces hablamos de tecnología y de innovación, pero lo que hay que hacer está ya hecho, ya se ha hecho. Recuperemos esa historia tan bonita de un gran almacén que era la referencia mundial y que hacía todo esto que estamos hablando de la compra emocional, de la compra por impulso, mejor que nadie. Yo creo que Luis, la verdad que el encanto es un ejemplo magnífico de innovación en su momento y una inspiración para todos nosotros. Sí, sí, fue, de hecho, el encanto es el origen del retail reset que se produjo en España. Fue en la escuela de retail donde se formaron César Rodríguez, Ramón Areces y Pepín Fernández, que son los tres gurús más importantes del retail del siglo XX. Precisamente aquí en la Gran Vía, que es este eje de disrupción que antes nos hablaba Emanuel, se habían abierto antes de la guerra civil, se abrieron grandes almacenes con otro formato, se abrió Madrid-París, que era una inspiración francesa, se abrió Sepu, el primer Sepu, que era un concepto de almacén popular, vendiendo todo a una, dos, tres y cuatro pesetas, bueno, era un todo a cien, pero en plan gran almacén, y llegaron estos señores que se habían formado en Cuba, bebiendo de las fuentes del gran almacén americano, de la tienda por departamentos, y montaron unos cederías carretas y el otro montó el corte inglés. César Rodríguez y Ramón Areces, y el corte inglés, y Pepín, y ese fue el momento de Reset, o sea que el origen del gran cambio que hubo en el comercio en España, tiene su origen en el encanto. Todo empezó en el encanto, en La Habana. A partir de ahí, ¿cómo ha ido cambiando el sector? ¿Qué olas de transformación se han ido produciendo? Bueno, la verdad es que... Todo se nos olvida muy rápido, y ahora estamos centrados en lo que vemos, o en lo que todavía no vemos de lo que va a venir. El retail siempre ha sido un negocio complicado, porque cuando no era que surgía un nuevo formato, pues que si no eran los hipermercados, los centros comerciales, las tiendas especializadas, los outlets, las plataformas digitales, siempre, siempre, nunca tienes tiempo para estar relajado, y si te relajabas, pues perdías fuerza. O sea, quiere decir que nunca ha sido un ejercicio fácil. Sí que es verdad que a todo esto se han unido una serie de olas que tienen mucho más que ver con lo social, que tienen mucho más que ver con nuestra forma de desarrollarnos como seres humanos, que han hecho que todo esto se haya complicado muchísimo más. Nosotros en el libro explicamos que primero fue la globalización como gran ola, en la que de repente tenías que ser global, y no bastaba con tu operación donde estabas, sino que tenías que vender al mundo, porque si no, no existías, porque siempre podías tener alguien que te quería comprar en cualquier parte. Después vino la digitalización, ¿no? De repente había que ser digital porque había un canal en el que te podían comprar desde casa y tenías que ser digital porque si no, pues estabas destinado al fracaso. Pero es que después de esto llegó la socialización, ¿no? Que es en lo que estamos especialmente ahora, en la que además de todo esto tienes que ser un ser social y tienes que relacionar en aquello, esto que se llama las redes sociales, ¿no? Para dar paso a la sostenibilidad. Ahora ya, si no eres sostenible y si no devuelves a tu sociedad o no eres consciente y no cuidas esto, pues estas nuevas generaciones sencillamente es que pasan de ti, ¿no? Y claro, todas estas olas, lo más complicado de todo esto es que se han ido sumando unas a otras, ¿no? Por décadas. Entonces, claro, si las sumas todas ellas, pues hacen que el reto haya sido y es especialmente complicado. Y por eso precisamente en el libro hablamos de que como estas olas se han ido acumulando y ahora el panorama del comercio con este cambio de paradigma exige este reset, decimos que es necesario no solamente centrarse en las soluciones, en vender el mismo producto que otras tiendas o enfocarse solo a precio o enfocarse a temas como la conveniencia tal, donde vamos a tener competencia de los gigantes, de las grandes plataformas digitales, de los retales más importantes. Por eso decimos que más que soluciones, tenemos que ir a la parte de arriba que son las sensaciones, ¿no? Apostar por marca, apostar por producto, cómo se hace el producto, quién hace el producto, de dónde viene el producto, apostar por servicio, por experiencia, ¿no? Vender. Nosotros en España somos famosos en el mundo porque tenemos el mejor aceite, el mejor vino. El valor añadido, ¿no? Exacto, pero vendemos esa solución. O sea, el vino es buenísimo, el aceite es fantástico, pero ¿qué sensaciones transmitimos? ¿Nos van a ganar los italianos? ¿O tenemos que ser nosotros los que seamos capaces de transmitir todo esto, no? Entonces yo creo que esto es importante también de tenerlo en cuenta en el reset. Yo no quiero ponerse un nombrete, porque aquí no hemos venido a hablar de política ni de nada, pero si me permitís, en todo este reto, en todo este proceso de transformación, ahora mismo, sin poner siglas, ¿eh? ¿La política suma, ayuda, o la política es mejor que se quede a un lado? Porque no está ayudando en nada. Nos estás poniendo en un brete. Bueno, un poco es el primero. Bueno, ahora, mira, yo me gustaría... Pero hay que ser sinceros, ¿eh? Somos pocos y de aquí no va a salir. Me gustaría parafrasear a todos los maestros que he tenido durante mi vida, mi corta pero intensa vida en el retail hasta ahora, que siempre, sobre todo a uno de ellos, le oí decir que la política, mira, que no nos moleste, o sea, que nos ayude, o sea, que no le podemos pedir mucho, porque normalmente suele ir un poco a lo suyo. Entonces, yo creo que la distribución, con tal de que nos dejen tranquilos y nos dejen progresar y crear puestos de trabajo, yo me doy con un canto en los dientes, porque normalmente suele ser difícil ver que se pongan de tu lado, cuando al final es una pena, porque el sector de la distribución es el gran generador de puestos de trabajo. Aparte de uno de los grandes contribuyentes en impuestos a las arcas del gobierno y sobre todo que somos los grandes configuradores del término país y ciudad. No se puede entender la ciudad de Madrid sin un comercio potente, pujante. Entonces, bueno, yo creo que también hace falta un poquito de concienciación y de que todos los actores que tienen que ver con todo esto se den cuenta de lo importante que es este sector y que hay que cuidarlo. Pero vamos, yo por experiencia propia, con tal de que nos dejen trabajar, yo creo que ya nos damos por satisfechos. Políticamente correcto. Luis, ¿pasas palabra? Bueno, sí, la verdad es que nos pones en este brete. No pasa palabra, se puede pasar. No, yo lo único que diría, para añadir lo que dice Dimas, es que el tema de los fondos europeos es una enorme oportunidad que tenemos delante de nosotros. Hay dos vectores en estos fondos europeos, que es la digitalización y la sostenibilidad, que son dos retos que tiene el retail. Imaginaos que estos fondos que van a entrar y que nos van a ayudar a relanzar muchos sectores, pues se utilizarán bien en el sector del retail. La verdad es que es una oportunidad que no podemos perder. Bueno, ahora viene lo difícil, porque yo creo que ya es vuestro momento. Que sois mucho más importantes. Entonces, turno abierto. Quien quiera preguntar, aquí están, van a contestar. No, no hay problema. Lo que sea y de todo. ¿Puedes empezar? ¿O no hay nadie que quiera hacer ninguna pregunta? Si no, seguimos nosotros, ¿eh? Ahí tenemos una... Ahí hay. Venga, pues vamos, empezamos. Hola. Bueno, muchísimas gracias por la charla. Simplemente por introducir, hemos hablado del concepto digital o de la digitalización. De las tiendas físicas, de la experiencia de compra. Son conceptos que nosotros, ahora mismo en nuestro día a día, estamos en ello. Porque estamos desarrollando una aplicación justamente que ataca esta brecha, ¿no? De, 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 de editar las, las tiendas, ayudarles. Y una cosa de las que nos sorprende mucho es que se habla mucho de dedicar esfuerzos a poner la tecnología alrededor de la tienda física, pero no tanto en manos del consumidor, que hoy en día al final compramos con el móvil en la mano. Que demos todas esas oportunidades de la omnicanalidad total en el que tú compras con el propio móvil, ¿no? Tanto en la tienda física como en, en internet. Entonces, bueno, quería conocer vuestra opinión en ese punto. ¿Qué fue yo? Bueno, lo has dicho tú antes. ¿Cuánto tiempo llevamos oyendo lo del cliente en el centro de todo, no? O el cliente es el jefe. Yo creo que somos unos grandes teóricos, pero a la hora de la verdad no lo solemos hacer como deberíamos, ¿no? Y ha llegado el momento en el que el control de información, el poder que tiene ahora mismo un cliente, porque tiene más que nunca opciones y tiene información para prácticamente al segundo estar optando por lo que realmente le interesa, que obliga a un nivel de personalización que ya no es ni personalización. Nosotros le damos la customización. O sea, ya es dentro de muy poquito, por no decir ya, los clientes van a querer comprar en experiencias únicas y solo para ti. Y esto te lleva a que, bueno, pues que tú sepas en todo momento quién es tu cliente. Y no solamente eso, sino que le abordes ya directamente sabiendo quién es. Esto, para precisamente el retail físico, para las experiencias emocionales que hablábamos antes, es fundamental. Se ha demostrado que sí, bueno, no se ha demostrado porque nadie lo ha hecho todavía, pero si las tiendas físicas consiguen que los clientes entren ya identificados, o que se identifiquen nada más al entrar, de repente pasan cosas muy, muy positivas, porque tú ya puedes abordar, tus vendedores pueden abordar a ese cliente sabiendo quién es, sabiendo qué compras ha hecho previamente, y confeccionar para él una propuesta única para ese cliente, que se puede llevar hasta un límite incluso, de por qué no, hasta un precio para ese cliente. Igual que, voy a mencionarlo, Amazon hoy en día machaca cualquier tipo de precio en cualquier establecimiento, acercando simplemente con una aplicación que tiene el móvil a un código de barras y directamente un algoritmo está calculando un precio más bajo para que lo lleves, la manera de combatir esto es que en la propia tienda tú puedas hacer un precio para cada cliente personalizado, porque ese cliente tiene unas características y se le puede confeccionar una experiencia de compra única para esa persona. Entonces, yo creo que la hiper personalización, la customización ha llegado a su momento y todo el que no tenga esto en mente hasta ese punto de identificación y de experiencia de compra, pues me temo que va a tener la batalla perdida, sobre todo en el campo físico donde estás perdido, porque cualquier persona con el móvil ya te está llevando a una plataforma digital que siempre va a poder bajar más los precios que tú, porque sencillamente tiene una estructura de costes mucho más baja. Y esa es un poco la apuesta que nosotros estamos haciendo y pasa porque los clientes entren identificados en las tiendas, pero además lo hagan de forma natural, no porque les regales o que les des el wifi gratis, sino sencillamente porque entiendan que esa experiencia no se puede concebir si no están identificados. Y hay que reconocer que Retail Físico no ha hecho nada para que esto ocurra. Sí, sí. Yo creo que se van a ver ejemplos, como el ejemplo de Guao y algunos otros ejemplos que hay en el mundo, pero yo diría que si queremos ver dónde está el retail del futuro, hay que ir a China. A China están muy avanzados. Lo que ocurre es que ellos escriben todo en chino y hay mucha información que está en chino y no es accesible para nosotros, pero en China están pasando muchas cosas y yo creo que ellos están mucho más cerca de lo que nosotros en el libro llamamos la última frontera del retail, que es el retail conectado, el e-commerce. Ellos ya no hablan de plataformas digitales, sino que hablan de ecosistemas. Y hay mucha transferencia de información, como dice Dimas, hay una identificación, te identificas cuando entras en el ecosistema, ya saben quién eres, lo que has comprado, esa información se transfiere entre plataformas. Realmente nuestro sector es muy transparente y yo creo que en el momento que nos dejen viajar, lo que hay que hacer es cogerse un avión y empezar a ir a China, a aprender algunas cosas. La duda que tenía era básicamente, hace un momento dijisteis que la tienda de proximidad se favoreció con el confinamiento porque bueno, fue un espacio que descubrió mucha gente al estar los centros comerciales cerrados. Considerando que muchos modelos de negocio de lo que son las tiendas de proximidad no son necesariamente compatibles con todos estos elementos tan digitales y de tal nivel de profesionalización y captación y procesamiento de datos. ¿Qué perspectivas veis a mediano plazo para la tienda de proximidad y comercio de barrios de toda la vida de aquí a España? Gracias. Se tiene que digitalizar, sí o sí. Lo que pasa es que lo tiene que hacer de una manera, como decía Luis, a través de la colaboración y ahí es donde la ayuda pública sí que tendría que hacerse valer, promover y fomentar que esa digitalización se haga en conjunto. De la digitalización individual, de pequeño comercio es muy compleja porque aparte de ser muy costosa, pero sobre todo en la individualidad te pierdes. Entonces se trata de fomentar plataformas digitales que agreguen pequeño comercio donde puedan compartir tecnología y abordarla con las ayudas necesarias, acceder a la posibilidad de tener un inventario digitalizado, porque la clave de todo esto es un inventario digitalizado, ya no puedes permitirte tener un inventario solo físico, y luego además poder ofrecer servicios como entrega de última milla, todos los servicios que se pueden agregar como conjunto, que ahí es donde juntos, como si fuera un centro comercial, se pueden abordar de forma eficaz. Entonces yo personalmente creo que es el momento de ayudar al pequeño comercio para que se agrupe y que puedan formar, en vez de centros comerciales, distritos comerciales y que juntos puedan abordar esa digitalización. Si no se digitalizan, lo van a pasar muy mal. Podrán tener siempre al cliente de mano, pero ya no puede ser un sistema de hola, buenos días, cómo está. Hay que pasar a la realidad digital. Nosotros somos unos convencidos de que ya no va a haber experiencias solo físicas o solo digitales. Todo se va a unificar, lo que pasa es que en función de tu punto de partida serás más físico y tendrás menos digital, o serás más digital y tendrás menos físico. Pero la digitalización es fundamental y no se puede evitar. Sí, porque además la digitalización supone que hay que estar donde está mi cliente. Si estamos todos conectados, si estamos todos en el mundo digital, y un comercio decide no estar ahí, estás perdiendo una oportunidad de vender a tu cliente. De hecho, hay estadísticas que revelan que hasta un 80% de todos nosotros antes de ir a una tienda física, hemos estado online viendo qué tiene esa tienda, qué marcas tienen. Vamos con muchísima información a esa tienda. Entonces, si optamos por no estar, pues va a ser muy complicado la supervivencia a medio plazo. Sería una pena no aprovechar los fondos que tú mencionabas antes para no aprovechar y ayudar a digitalizar al pequeño comercio. Mucho me temo que no lo vamos a ver. Pero es una oportunidad única y falta mucho, primero, concienciar. Empieza a haber ya iniciativas. Y yo creo que los presidentes de las comunidades, los ayuntamientos empiezan a ser conscientes de que tienen que hacer esto. Lo que pasa es que cómo lo hacen. Hay que agregarse. No es fácil, pero empieza a haber ya iniciativas, por lo menos, de querer hacerlo. Una de las últimas revoluciones que estamos viviendo es la movilidad compartida y a nadie se le escapa, yo creo. Esto supone que te puedes desplazar más fácil de una tienda a otra, ¿no? Quizá con esto puedan sobrar algunas tiendas en las ciudades. Cadenas que tienen varias en un rango de 2-3 kilómetros pueden empezar a cerrar tiendas. ¿Sobran tiendas con la movilidad compartida? Muchas gracias. Hay una frase que utilizamos en el libro muy buena que es de un colega nuestro americano que se llama Steve Dennis, que es una persona que sabe mucho de esto, que dice que el retail no está muerto y las tiendas no están muertas. Lo que está muerto es el retail aburrido y el retail que no sirve, ¿no? Entonces, por supuesto que sobran tiendas. Sobran aquellas tiendas que no aportan nada. Sobran aquellas tiendas que no lo hacen bien. Entonces, que luego la movilidad compartida ayuda, por supuesto, pero tú puedes tener una movilidad compartida. Pero si lo que tú ofreces en tu tienda no tiene éxito, tus consumidores no lo aprecian y no consigues dar un buen servicio. Entonces, nosotros tenemos ejemplos de pocos, de retailers que están haciéndolo bien y cuando lo haces bien, incluso tus tiendas pueden dejar de sobrar. Incluso vas a tener, como ha dicho antes Luis, tener que volver a crecer en tiendas. Pero claro, tienes que replantearte todo el camino de para qué sirve una tienda. Hay que reinventar la tienda. Ojo, volviendo a hacer lo que siempre se ha hecho bien, pero entender que como te ha cambiado el marco en el que operas, pues tienes que adaptarte a ese marco. Y volver a hacer lo que siempre se ha hecho bien. Lo que hacía muy bien el Encanto en el siglo XX, ¿no? Que es tener un producto excepcional, único, de tendencia y novedoso. Y además, atender bien a tus clientes y que quieran volver, darles un motivo para que vuelvan a comprarte. Si todo eso lo hacemos, sabiendo que tu cliente ahora es de otra manera. Solo tenéis que ver a nuestros hijos. Los que tenemos hijos adolescentes o pre-adolescentes, su ventana a la realidad no es la televisión, no es la radio, no es un periódico. Es una cosa llamada TikTok, YouTube y PlayStation. Básicamente es esto. Entonces, estos nativos digitales no van a las tiendas físicas, no porque no les guste ir a las tiendas físicas. Es sencillamente porque no encuentran lo que ellos ven a través de las redes sociales, que es donde ellos están viendo marcas y productos que no existen, que no están todavía en las tiendas físicas. Entonces, se trata de entender estos cambios. Si tú consigues entender a estas generaciones y lo que quieren, se trata sencillamente de darles lo que ellos están buscando. Entonces, de verdad que esto va de algo muy sencillo y muy complejo al mismo tiempo, que es entender que tienes que cambiarlo todo para no cambiar nada. Sí, sí, y además el futuro no va solo de flagships. Entonces, una idea que había hace como cinco o seis años, se pensaba que muchas marcas lo que iban a hacer era cerrar tiendas y centrar todo en unas mega flagships. Pues en Madrid tenemos tres flagships, en Barcelona tenemos otras tres flagships. Y vamos cerrando tiendas en centros comerciales, en barrios. Y yo creo que nuestra tesis en el libro no es esa. O sea, nosotros pensamos que hay espacio para una tipología B de tienda, que es una tienda grande pero que no es flagship. Hay otra tienda C, que es una tienda de proximidad, una tienda local, incluso para grandes marcas. Pero no tiene que ser una tienda de 2.000 metros, puede ser una tienda más pequeña, pero que cumple esa función de proximidad, de vinculación con el cliente, de servicio, de entregas, de evoluciones, de eventos como este, presentaciones de libros. No sé, hay que darle vida a esas tiendas. Y hay muchas marcas que van por ese camino, de tener distintas tipologías de tiendas y que todas tengan su sentido. Buenas tardes. Habéis hablado del cliente y de la evolución del cliente, lo que el cliente quiere y ofrecerle al cliente una experiencia atractiva. Y mi pregunta va relacionada, digamos, en línea con lo que estaba comentando ahora Dimas, es que el cliente, igual son muchos clientes, ¿no? Yo estaba pensando, no tenemos que segmentar un poco el cliente, porque yo soy también padre de niñas en edad adolescente y no sé si soy el mismo tipo de cliente que ellas a la hora de enfrentarnos al retail, ¿no? Entonces, ¿cómo se maneja esto? Bueno, lo has contestado tú mismo, segmentar. Primero, conocer a tu cliente. No hay un cliente igual. Entonces, conoce a tu cliente, segmentalo y ofrécele lo que él está buscando, porque no tiene nada que ver lo que quieres tú que lo que quiero yo y ya si encima vas por generación a generación es que estás hablando de necesidades y de formas de actuar totalmente distintas. Entonces, yo creo que refuerza la pregunta de antes, ¿no? Es ahora más que nunca conocer a tu cliente y dar experiencias únicas y solo para ti, ¿no? Que tiene que ver con la customización. O sea, estas generaciones ya están... Habéis visto que ellos ven la televisión, bueno, no ven la televisión, ellos ven los contenidos que quieren ver cuando quieren y como quieren. No van a esperar a que a una hora determinada, salvo el fútbol, a los que les gusta el fútbol, que es lo único que están dispuestos a esperar a ese momento, pero por lo demás, entonces, es una generación que ya espera que le des lo que quiere cuando quiere, ¿no? Entonces, estamos obligados a hacer esa personalización, ese engagement, como dicen los ingleses, de manera adecuada, es decir, que además cuando contactes con ellos los sepas abordar de forma correcta en función de cómo son. Y, por supuesto, la segmentación es clave, porque es que si no, si los tratas a todos igual, pues eso es propio de otros tiempos, en los que había posiblemente un exceso de demanda y poca oferta, ¿no? Pero ahora, si no hacerlo, es imposible. Yo creo que tienes razón en una cosa, es que hay todavía muchas marcas, muchas empresas que no han cambiado, no han hecho este reset, no han cambiado su forma de pensar y que creen que su cliente es uno y su cliente es otro, ¿no? Sorprendería, no voy a dar ningún nombre de marcas, pero hay algunas que han estado o que siguen funcionando pensando que su cliente es X y piensan en ese cliente y realmente le compra otro, porque ese cliente está comprando otras marcas, es sorprendente, ¿no? Y luego tienen que hablar con consultores, tienen que hacer análisis de todo tipo para ver realmente qué pasa con su cliente. Y lo que ha ocurrido es que con el paso de los años han perdido el contacto con el cliente. Esa conversación, estar en las tiendas, no solamente los datos que te llegan, sino, como decíamos antes, si tienes tiendas, ¿por qué no recoges información de las tiendas? Yo trabajé en Zara cinco años, ¿no? Y en Zara había una práctica que es cultural de la compañía, es que todas las semanas los jefes comerciales que llevan una zona tienen que hablar por teléfono con sus encargados o encargadas para saber por qué algo vende, por qué algo no vende y qué necesitas para vender más. O sea, más allá de los números, ¿por qué esto está vendiendo? ¿Por qué esto no está vendiendo? Y toda esa información cualitativa que fluye, imaginaos todas las tiendas mandando información cualitativa todas las semanas que se utiliza en reuniones de producto durante esa semana, pues te obliga a estar muy cerca de tu cliente, a saber realmente qué está pasando, qué pasa con la competencia, etc. Pero como vemos, es un tema cultural. Hay empresas que pierden ese contacto y dentro de unos años se dan cuenta de que su cliente es otro. Buenas tardes y muchas gracias a los tres por la presentación que está siendo interesantísima. Mi pregunta tiene que ver, hablaba Dimas del punto fuerte que tiene el comercio de proximidad, de la capilaridad, de tener ese diálogo con el cliente. Y estamos hablando también del reto que supone toda la experiencia omnicanal, de digitalizar la tienda, de que el cliente entre en el primer momento, ya cuanto antes identificado para empezar a darle ofertas y propuestas muy personalizadas. Y ahí hay un punto que me gustaría escuchar vuestra opinión y qué recomendaciones dais, que tiene que ver también con digitalizar o evolucionar la experiencia en tienda. Por ejemplo, pues Amazon está sacando ahora en California Amazon Style, en la que, bueno, pues ya la experiencia es muy distinta, que no tengas que ir acarreando la ropa por la tienda, que desde el probador puedas pedir nueva ropa y tal. Y eso, claro, eso pasa por involucrar al empleado. Para que haya una buena experiencia de cliente, siempre tiene que haber una experiencia de empleado y involucrar a los empleados. ¿Qué recomendaciones dais para gestionar ese cambio cultural y involucrar a los empleados en todo ese proceso de digitalización y de recoger la información de los clientes en tienda? Muchas gracias. Bueno, nosotros, y además lo vamos a poner en práctica dentro de muy poquito tiempo en WOW, vamos a hacer todo eso que está haciendo Amazon en California y un poquito más, porque eso está al alcance de... La tecnología está ahí, ¿no? Igual que somos unos convencidos de que el personal de venta, cuando está empoderado, se siente protagonista y le das las herramientas adecuadas, lejos de ser un estorbo, lejos de ser un gasto, como en muchos casos ocurre, es un elemento absolutamente diferencial. Si ponemos al... Bueno, pues al vendedor en lo que siempre ha sido, un gestor de clientes, una persona que conoce perfectamente lo que quiere su agenda de clientes, que se anticipa, que cuando llega algo que sabe que ese cliente puede estar queriendo, le llama y le informa. Bueno, pues todo esto que se ha hecho toda la vida, de una manera manual, la tecnología puesta al servicio de esta función hace que estos vendedores multipliquen por mucho esta función, y que lejos de ser, como digo, elementos de números, sean multiplicadores de ventas. Y eso es un poco lo que hay que hacer, pero pasa por volver a recuperar ese bonito oficio del dependiente, del tendero, que bueno, que algunos de nosotros hemos tenido la suerte de aprender desde el principio, desde la base, y que va sencillamente de entender que tu cliente tiene unas necesidades y que cuanto más le conozcas, pues mucho mejor. Nosotros en Wow vamos a tener un servicio que vamos a poder atender a clientes que compren en digital desde la propia tienda en streaming para facilitar una compra en el mundo digital, lo cual demuestra que las barreras se están totalmente cayendo y bueno, pues ¿por qué no? Un cliente será siempre un gestor de su agenda en todo momento y ahora mismo en China, que mencionaba antes Luis, se está haciendo una cantidad de ventas en streaming desde posiciones a millones de clientes chinos que no están yendo a ningún espacio y se están haciendo ventas lo más parecido a la tienda en casa que conocemos aquí. Entonces, creo que se están abriendo un montón de posibilidades y que todo pasa porque le demos al vendedor el puesto que merece y las herramientas para hacer su trabajo de forma adecuada. Sí, de hecho, siempre que se habla de los retos del sector del retail, se habla de la digitalización, de la sostenibilidad, bueno, de todos estos retos que hay encima y luego hay otro muy importante que es el tema, el reto del talento, ¿no? que es lo que decías tú, el tema de las personas y la cultura empresarial, ¿no? De hecho, hay una parte del libro que llamamos el manifiesto de retail reset donde hablamos de esto, Y decimos que en el retail te tienen que gustar las personas, es un sector donde las personas son claves, ¿no? Y un poco a lo que tenemos que ir en el retail, como decía Dimas, es hacia un perfil de vendedor que es un verdadero interlocutor de la empresa, o sea, no un mero actor o un colaborador, una persona que recibe una formación y un salario pequeño o mínimo, sino a lo que se va, a lo que se tiende, es que sean verdaderos interlocutores, personas claves en la compañía que gestionan carteras de clientes y que se responsabilizan y que tienen una gran responsabilidad, Gestionan la cartera de clientes. Buenas tardes. Aquí. Muchísimas gracias por vuestra charla y por la invitación. Quería, cada vez se oye con más fuerza hablar de los metaversos y quería saber vuestra opinión cómo encajar los metaversos con el retail y con la experiencia de cliente, experiencia de empleado y si realmente pensáis, como bien con tanta fuerza, si va a ser una fusión entre retail físico y el retail digital los metaversos. Esta pregunta es de nota, ¿qué es el metaverso? Es más difícil, he dicho que llegaba ahora lo más difícil. Venga, además. No, a ver, claramente es la nueva frontera, lo que pasa es que a mí me da mucho pudor hablar de algo que todavía, bueno, que están haciendo cuando lo que estamos diciendo en el libro es hagamos lo que hay que hacer bien primero que es esto básico. El metaverso es una gran oportunidad, al final es tu traslación física a un mundo digital en el que tú tienes una personalidad y tienes una doble vida. Sinceramente, el metaverso, mi percepción personalísima desde el desconocimiento de que es algo muy nuevo es que el metaverso sin un enganche, sin una conexión al mundo físico no sirve de nada. Será un potenciador de lo físico y viceversa. Nosotros en Wow, perdonadme que venda el tema de Wow, pero es que es así, nosotros vamos a apostar en el metaverso siempre apoyado en que va a ser una realidad alternativa y paralela a lo que está pasando en el mundo físico. Así, sí que entonces te permite para, como decía antes Luis, aprovechar al máximo tus clientes y trabajar toda la información en las dos realidades. Pero vamos, lo del metaverso da para tres reuniones de estas, como poco. No sé si Luis, tú tienes algo más. No, yo ando haría en lo que tú has dicho, que el metaverso no nos despiste de las verdaderas prioridades del sector del comercio. Estamos hablando de problemas fundamentales, que es la integración fisital, encontrar una solución a esta fusión entre lo físico y lo digital, el problema del talento, el problema de los valores, la sostenibilidad, y ahora el metaverso lo añadimos, que no nos despiste y al final quede la casa sin barrer, ¿no? Cuidado. Hola, buenas tardes. Hola. Bueno, sí. Pues hablando de Guao, precisamente estaba pensando si podías compartir con nosotros desde que soñaste, soñasteis la idea, que supongo que fue un sueño, más hace unos años, hasta que ahora dentro de poco va a haber la luz. todo ese proceso que supongo ha sido un proceso apasionante y seguramente complicado. ¿Cuáles han sido los principales obstáculos que habéis encontrado para que llegue a ser una realidad? Bueno, pues han sido todo obstáculos, como tienen las grandes cosas, las cosas que son importantes, nunca son fáciles, porque, sinceramente, tanto yo en este caso como el máximo representante del proyecto como mis socios fundadores que me han acompañado, como todo el equipo magnífico que lo está haciendo realidad, hemos tenido muy claro que algo así hacía falta. Un planteamiento de poner en marcha un concepto de retail nuevo, a lo grande, porque hay que pensar a lo grande, y además que traiga un producto novedoso que no existe, fundamentalmente del mundo digital al físico, pero que al mismo tiempo esto atraiga a las grandes marcas físicas tradicionales que todos queremos, pero que vengan de otra manera y que acompañen a estas mismas, y que además se haga uniendo los dos canales, físico y digital, para sacar el máximo partido de los dos y que sea una experiencia única, esto lo tenía que hacer alguien. la verdad es que estuvimos, yo personalmente, gracias a Dios, viajando por el mundo y no conseguí ver nada así, así que lo que hicimos fue convencernos, ponernos manos a la obra y llevarlo a cabo, así que espero, esperamos, que dentro de muy poquito pues seáis vosotros lo que lo juzguéis y digáis si ya mereció la pena, que estoy seguro de que sí, pero sí, nada fácil porque es un reto gigantesco, o sea, estamos reescribiendo una página interesantísima en la industria del retail, sin duda alguna, vamos a ver si, como esperamos todos, lo hacemos bien y con éxito, pero va a ser difícil. Hola, buenas tardes, mira, quería preguntaros cómo estáis enfocando, el problema precisamente que se ha generado a partir de toda la pandemia, etcétera, que la población más joven y la que está en los centros de las ciudades son precisamente las que piden online, no las personas mayores y que viven en la montaña, que es más dificultad para acceder y que entonces, o sea, que se está en los centros de las ciudades, la gente joven se ha acostumbrado a pedir y además conocen lo que están pidiendo, es decir, no les hace falta tanto asesoramiento, esa gente joven crecerá, supongo, y que dentro de ese crecimiento pues al final pero vendrán otros jóvenes entonces, esta costumbre que a lo mejor esperemos que ya no haya más pandemias y también los jóvenes quieran aproximarse a las tiendas, ¿cómo lo estáis enfocando para luchar con esto del online y la tienda presencial en ese sector de la población que se ha visto que es el que más a demanda parece ser? Bueno, realmente la realidad es que la gente joven no solamente compra online y la gente mayor compra físico nuestra experiencia y de hecho en el libro hablamos de un concepto que es la generación C que va más allá de la generación X, Y, Z, los millennials, los centennials, yo creo que la pandemia lo que ha hecho ha sido que todos nosotros hagamos una transformación digital acelerada y muchas empresas han quedado atrás y tuvieron que rápidamente reaccionar y le damos generación C porque yo no lo sé no sé vosotros pero yo observo mucha gente que antes no compraba online y que ahora compran online ¿por qué? porque se vieron obligados y vieron que no era tan complicado no era tan difícil era necesario y el reto para el retail retail no solamente físico sino digital nosotros cuando hablamos de retail no hablamos de tiendas físicas hablamos teniendo en cuenta la parte online y la parte offline es precisamente vender atendiendo a esto a estos dos mundos el mundo físico y el mundo digital y como antes decía Dimas las tiendas tiene que tener sentido si tenemos tiendas donde lo que hacemos es despachar que es un almacén de producto donde el producto está además mal ordenado donde no hay nadie para atendernos donde no tenemos verdaderos interlocutores y tenemos unas personas allí que están y que bueno le pedimos algo nos lo traen le pedimos otra cosa nos traen otra cosa ¿no? pues realmente ese tipo de tiendas son las que no tienen futuro pero si pensamos como decimos en el retail reset que las tiendas tienen que ser distintas que tenemos que tener otro tipo de tienda integrada físico digital donde realmente el retail el shopping el comprar vuelva a ser divertido vuelva a ser excitante ¿no? vuelva uno a tener ganas de ir a las tiendas veremos a esa generación C gente mayor gente joven que verán que tiene sentido volver a las tiendas pero volverán a las tiendas pero como decíamos antes ya han estado en el mundo digital eso ya no hay marcha atrás nosotros cuando compramos algo nos informamos antes pero a veces preferimos ir a la tienda ¿eh? preferimos ir a verlo a tocarlo a probarlo y muchas veces te lo llevas porque es mucho más práctico te lo llevas directamente con lo cual yo creo que el retail reset lo que tenemos que hacer es bueno lo que tienen que hacer las empresas o las es realmente ver esa manera de fusionar el mundo físico y digital para que haya esa conexión digital y a la vez la conexión emocional que son los dos temas clave que mencionamos en el libro la conexión digital y la conexión emocional y que haga que el cliente pues vea que tiene sentido en la tienda física muchas gracias por esta lección que estáis dando de comercio mirad cuando habláis de tipología de tienda y que hay que darle un sentido a las tiendas me gustaría que me ayudareis porque yo soy de un pueblecito de la provincia de Sevilla que bueno pues como todos el tema del comercio se ha perdido muchísimo en un 80% entonces cualquier persona de aquí de Madrid de las afueras de Madrid viene al centro y tarda una hora y media en venir y estupendo pues nosotros de mi pueblo en una hora y media tenemos cuatro capitales de provincia alrededor fijarse que bonito Córdoba Málaga Sevilla y Granada ¿vale? para poder ir a comprar y disfrutar de la ciudad y entonces el comerciante de mi pueblo ¿qué enfoque le puede dar a su tienda para que para que la gente de allí no se mueva tanto? ¿qué tipología podríamos montar allí? pues vámonos para allá y lo vemos vamos allí a tu pueblo bueno los ingredientes suelen ser los mismos está claro que bueno no es lo mismo una gran ciudad como Madrid donde está todo mucho más a mano aunque bueno a veces cruzar Madrid de un punto a otro está complicado pero yo creo que es entender muy bien cuál es dónde está tu cliente tus posibilidades tu negocio cuanto más especializado es pues al final eres el mejor en una cosa pues obviamente vas a captar la atención no solamente de tu pueblo sino de pueblos que pueden estar a poca distancia y que pueden ser también tus clientes entonces yo lo que te diría esperando al comentario de Luis que seguro que va a ser mucho más acertado que el mío es utilizar los mismos ingredientes adaptándolo saber cuál es tu cliente cómo poder llegar a él de una manera más eficaz y darle un servicio a través de un producto que realmente pues se ha demandado pero luego cada realidad pues obviamente es distinta y requiere una adaptación concreta si has leído nuestro libro lo cual si no lo has hecho te lo recomiendo ya verás cómo te echa una mano para hacerlo y yo creo que a quien hay que preguntarnos a nosotros sino a los clientes que por qué cogen el coche o el medio de transporte que sea y se van a Sevilla o a Córdoba o la capital de provincia a comprar y por qué no están comprando ahí lo que decimos en el libro es que esa proximidad al cliente ese small data esa información tiene que fluir estamos hablando con nuestros clientes incluso con clientes que ahora nos compran sabemos dónde están comprando por qué están comprando cuáles son las claves qué comprarían en nuestra tienda les hemos preguntado en muchas ocasiones claro qué ocurre que si en nuestras tiendas en nuestro pueblo vendemos lo mismo que vende una plataforma digital o que vende una empresa enorme que tiene tiendas muy grandes en centros comerciales a las afueras de ciudades y no hay no hay mucha diferencia incluso más barato comprar digitalmente o comprar en otro sitio pues comprar en otro sitio entonces qué podemos ofrecer nosotros hemos preguntado al cliente por qué por qué está comprando en otro sitio qué le tendríamos que ofrecer qué producto está demandando qué producto no encuentran en esas otras ciudades y que nosotros traeríamos en exclusiva al pueblo yo creo que hay muchas preguntas que habría que hacer y bueno pues eso se trataría sobre todo de investigar y hablar al cliente y saber muy bien cuál es la razón de que ya no estén comprando tanto en el pueblo nos están avisando ya de que vamos a atender dos turnos más de palabra y luego si queréis podéis continuar la charla con los dos autores ellos os van a atender y a recibir están los libros ahí si queréis que os firmen algún libro o charlar tranquilamente con ellos por problemas de horario de que se nos ajusta ya el tiempo Hola buenas tardes gracias por la sensacional ponencia y por la invitación que nos han ofrecido a todos nosotros yo quiero plantear dos cuestiones la primera el problema de la cadena de suministro con el tema de la pandemia pues lógicamente se ha parado bueno el comercio nos ha ralentizado gracias a Dios como muy bien han comentado ustedes pues a través del comercio electrónico se ha agilizado se ha potenciado se ha multiplicado hasta por cinco años pero en cuanto ha terminado la pandemia ha abierto hemos vuelto a la nueva normalidad o la de distinta normalidad ha habido un problema de suministro y me refiero al tema por ejemplo de los microchips porque el retel no solamente la tienda física el retel también es la industria de la automoción la industria de la robótica la aeronáutica y todo lo demás entonces bueno ahora por lo visto los contenedores son el nuevo oro del comercio se están cotizando con unos precios bastante altos hay verdaderos atascos en los principales puertos en Rotterdam en Los Ángeles de barcos portacontenedores porque no hay capacidad física para poder suministrar la cantidad de demanda que se ha abierto en cuanto ha terminado el confinamiento y más o menos todavía seguimos en pandemia pero hemos vuelto a la nueva relajación entonces esto podría ser una oportunidad para el pequeño comercio o para el retail en general no solamente el pequeño comercio sino también la industria para potenciar la industria local que no deslocalicemos tanto y localicemos tanto dentro de nuestras fronteras para crear riqueza crear industria y aunque podamos aunque tengamos que pagar un poco más tener todo un poco más cerca y estar mejor surtidos esa sería mi primera cuestión y la segunda cuestión me gustaría saber cuál es la clave para anticiparse a lo que el cliente quiere es decir el cliente sigue buscando lo que aún no ha encontrado y cuál sería la clave del pequeño comercio para que el cliente en cuanto llegue a lo que al comercio que él cree que puede encontrar lo que él busca diga esto es lo que buscaba y esto es lo que he encontrado gracias tú a la primera y tú a la segunda la mira respecto a la primera el comercio es ha sido y es una expresión de la sociedad y vive de las evoluciones y de lo que pasa en su alrededor está claro que lo que has comentado de los microchips los contenedores y otras muchas cosas que están afectando a la distribución ahora mismo tienen que ver con cambios geopolíticos comerciales materias primas de todo tipo que bueno pues que claramente inciden en nuestra forma de vivir y el comercio es una de ellas es una expresión clara entonces como una vez más tendremos que adaptarnos en ese sentido como bien dices porque además no parece que esto vaya a acabar mañana lo que creo que está empezando a haber es una concienciación de volver a producir en proximidad y no depender tanto de terceros países porque además a todo esto ya se estaba viendo pues como China un gran productor pues cada vez está empezando ya a subir precios de fabricación y porque ya ha decidido que no quiere ser la fábrica del mundo que para eso ya hay otros países como Vietnam etcétera pero luego vendrá Vietnam que hará lo mismo etcétera entonces yo creo que todo esto nos lleva a una concienciación a no depender tanto de la fabricación a larga distancia volver a recuperar oficios y productos locales que muchas veces pueden tener más calidad como también hay una concienciación de que necesitamos tener camisetas a dos euros que posiblemente es mejor tener una camiseta a 20 y que en vez de estar bueno cansada de ya las tres semanas pues me dura cinco años yo creo que y es curioso ver como estas nuevas generaciones están mucho más concienciadas con la sostenibilidad y empieza a haber una conciencia de que este movimiento de fast fashion o de esto pues se está empezando a cambiar yo creo que esto es imparable y vamos a ver claramente esa tendencia ya hay países que además la pandemia lo ha beneficiado como Alemania que está empezando por desgracia para España empezar a ser productor de vegetales de hortalizas y porque no quiere depender el día de mañana pues de este tipo de cosas no te hablo nada ya de mascarillas todo este tema entonces sí es así y veremos que todo esto está pasando y bueno es imparable y en relación a la segunda pregunta tuya para responder muy rápidamente yo creo que es manejar datos si es un comercio pequeño pues tienes datos tienes datos no tienes big data porque eres pequeño pero tienes datos y hay que saber interpretar esos datos y sobre todo el small data lo que decíamos antes esa continua conversación que tiene que ver con el cliente para saber qué es lo que piensa dónde compra por qué compra dónde compra su familia qué compra sus amigos hay que dedicarle tiempo a esto e ir más allá y no mirar solo a tu sector o a tu ciudad a tu pueblo sino tener una visión amplia porque el cliente no va a ser siempre el mismo el cliente es un cliente que bueno se va moviendo va comprando de una manera va comprando de otra entonces esa visión de larga distancia hay que tenerla siempre para saber dónde va tu cliente y anticiparte en todo momento a lo que va a querer decía Ramón Areces que hay que ofrecer comentamos en el libro una frase que hay que ofrecerle al cliente algo antes de que lo eche de menos lo eche en falta antes de que lo eche en falta entonces esa mentalidad de tendero hay que tenerla y cómo se tiene se tiene si estás en conversación con el cliente si te enteras de quién está entrando en tu tienda y quién sale si no pues perderemos la partida gracias y la última si quiere usted gracias sí no sé sí sí hola mi nombre es Ana y quería quería daros las gracias porque me está resultando súper interesante y amena y me identifico con muchas de las cosas que estáis proponiendo yo quería preguntaros acerca de la generación de los mayores que en parte se ha tocado pues en preguntas de otras personas y tú también cuando comentabas que durante la pandemia el comercio de proximidad de proximidad fue el que los atendió y con este tema de la digitalización no estamos asumiendo que los mayores no les interesa ciertos productos y se está siempre hablando de que hay que diseñar y entender a las nuevas generaciones cuando o sea no estamos ahí perdiendo la oportunidad de desarrollar servicios y productos para la gente mayor por ejemplo el tema este de los bancos recientes porque si ellos tienen la costumbre de ir y coger efectivo no les enseñamos a usar una tarjeta que se puede recargar remotamente yo a mi tía de 84 años el verano del 2020 la enseñé a usar un móvil moderno como dice ella simplemente para verla cuando la llamaba por teléfono por whatsapp pero es que ya es clienta de netflix ya tiene instagram ya tiene facebook se tira una hora conmigo cada vez que se borra el login de algo y no me cuelga el teléfono y me manda la porra o sea no estamos gente en residencias o en sus hogares que están solos no podían jugar a videojuegos adaptados para mayores igual que juega un chaval con su prima de cáceres y no estamos ahí obviando esa generación esa es mi pregunta gracias no se está obviando realmente lo que pasa es que como todo tiene que tener foco hay un fenómeno que se llama silver economy que es como se ha denominado que es precisamente eso y además está lleno de oportunidades porque a diferencia de los adolescentes que no tienen mucho poder de compra esta generación precisamente está ya se sabe que va a crecer porque todos vamos a ser cada vez más viejos vamos a tener supuestamente mejor calidad de vida y vamos a tener mucho más poder de compra para poder gastar entonces sin duda alguna lo que dices es cierto se está pensando a poner foco y empieza a haber ya proyectos muy muy interesantes específicamente enfocados a este tipo de generación atendiendo a a sus necesidades que son bueno pues un negocio muy interesante o sea que tienes toda la razón yo lo vería además desde el punto de vista de la oportunidad esto que comentabas tú de este movimiento que ha habido en relación a los bancos de soy mayor pero no soy idiota que realmente han conseguido pues mucha notoriedad y que los bancos se sientan a hablar yo lo veo como una enorme oportunidad los bancos han dado cuenta y tantos comercios y tanto tanto no sé tantos sectores que venden a la gente de cierta edad de que si haces si tienes una oferta específica para ellos o que tienes o que analizas cómo estás vendiendo y toda la tecnología que hay alrededor y cómo puedes hacer para que esta gente siga enganchada a tu marca y sigan comprando y que no se vean de ninguna manera pues menospreciados para mí es una enorme oportunidad Silver Economy o sea veamos qué tenemos que hacer para vender a estas personas y si otros no se dan cuenta pues es un problema de ellos pero en mi empresa qué voy a hacer en relación a esto Siendo las preguntas que se quedan sin contestar si queréis porque estoy segura que ahora ellos contestan o si se las hacéis llegar por cualquier vía, red social o lo que sea las van a contestar es simplemente un problema de tiempo y muchas gracias a todos vosotros por haber participado en esta reflexión conjunta y a vosotros por los consejos que nos dejáis en el libro lo que nos enseñáis y solo me queda un apunte y es estamos todos pensando que se acaba la pandemia que este es el momento final que entramos en una nueva etapa si es así y vamos a querer confiar en que es así y querer querer que es así este es el momento este es el momento aconsejáis para que la gente se ponga en marcha inicie nuevos proyectos como vosotros y lo veremos en un par de semanas o mejor esperar No, absolutamente hay que ponerse en marcha en marcha ahora más que nunca primero porque va a haber una gran oportunidad porque ya pasó os acordáis cuando parecía que esto se acababa y antes de que viniera esta sexta ola no sé cuál es hubo una euforia clarísima que estábamos todos como locos esto va a volver a pasar en cuanto consigamos estabilizar esto un poco y claro nosotros tenemos que apostar España es un gran país lo mejor que tiene es su gente tenemos capacidad de cambiar lo que sea tenemos una fuerza tremenda y tenemos una componente de innovación fantástica hay una gran oportunidad y nosotros tenemos que aprovechar dentro de lo que cabe toda esta situación para salir reforzados así que os animamos a todos a que y somos ejemplo de ello de que a innovar a poner marcha a poner en proyecto en marcha proyectos interesantes y a por ello es el momento Bueno, pues lo he dicho muchísimas gracias a todos gracias gracias aplausos gracias 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 por ver el video.